Como muestra del apoyo de la Delegación Municipal de Deportes a la Juventud Sanluqueña, el delegado del área Víctor Mora ha acudido a renovar su carnet de socio de este club sanluqueño que tiene su sede en el Complejo Deportivo del Picacho. Junto con Joaquín Díaz, presidente del club, Víctor Mora ha abordado la situación de la Juventud Sanluqueña y los objetivos de cara a esta próxima temporada. Víctor Mora ha renovado su carnet de socio protector de la Juventud Sanluqueña, como viene haciéndolo en los últimos años, dando así muestra de su compromiso con el club. Como muestra de agradecimiento, el presidente de la Juve ha hecho entrega de una camiseta con el nombre del delegado municipal de deportes, trasladando así su respaldo por la labor que realiza Mora al frente de la Delegación de Deportes. En la reunión también se han abordado las mejoras de las que se va a beneficiar el Estadio del Picacho, donde está previsto que en los próximos meses, a través del Plan Cádiz en Marcha, se lleva a cabo la mejora completa de la iluminación y la dotación de luces LED para la pista de césped artificial, mejorando de esa forma las condiciones de juego tanto de los entrenamientos como de los encuentros de los equipos que utilizan estas instalaciones. También se está trabajando en el mantenimiento y mejora del césped del Estadio del Picacho, para que continúe estando en perfectas condiciones durante toda la temporada.